Para los borrachuelos necesitamos aceite de oliva, también miel, harina, azúcar, utilizaremos vino dulce, un poco de anís, ajonjolí, naranja, limón, un poquito de anís, también levadura, vino blanco y para el relleno canela molida, miel, azúcar y batata. Lavar bien las batatas, colocarlas en una fuente y cocinarlas una hora aproximadamente en el horno precalentado a 185 grados. Para la masa de borrachuelos, calentar un vaso y cuarto de aceite de oliva virgen extra con la cáscara de un limón. Retirar del fuego, añadir media cucharada de anís en grano y dejar que pierda temperatura. Por otro lado, disponer la harina y la levadura en un recipiente, hacer un agujero en medio en forma de volcán y verter el vino dulce, el blanco, el anís, el zumo de naranja y el ajonjolí. Remover bien con una cuchara, verter el aceite reservado y terminar de mezclar hasta que todo quede bien integrado. Terminar de amasar debiendo no pegarse en las manos, cubrir con plástico y dejar reposar entre media hora y una hora en el frigorífico. Para el relleno y una vez fría las batatas, pelarlas y aplazarlas con un tenedor. Añadir dos cucharadas rasas de azúcar, dos de miel y una cucharadita de canela molida. Mezclar bien y dejar reposar. Para los borrachuelos, hacer pequeñas bolitas de masa, estirar con un rodillo o bien con la mano y disponer un poco de relleno de batata en su interior. Cerrar como una empanadilla y freír en aceite de oliva virgen extra. Apartar sobre papel para que escurran. Finalmente, disponer la miel en una cacerola con 250 gramos de agua y dejar que hierva. Pasar los borrachuelos por la miel, apartarlos en una fuente y espolvorear con un poco de azúcar.